Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, una de las personas que está detrás de curso-trading.com Y aquí está mi gran amigo y compañero Daniel Argentino ¡Sí señor! Aquí está el tío mostrando todo su careto y sonriendo Pero está callado, está callado Fijaos que esto no es fácil conseguir en un argentino Pero de momento está callado, está callado hasta que yo le diga que pueda hablar Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo Veréis, estábamos hablando, Dani y yo, sobre cómo el tipo de contenido aportaba al canal Y él está haciendo ahora una sección de brokers y de plataformas Que la empezó ayer y está francamente bien Y entonces se nos ha ocurrido hacer este vídeo muy rápido hablando sobre Forex Pero antes de eso, os quiero comentar dos cosas La primera, podéis participar en un mega sorteo que haya abierto ahora en el canal Tenéis la descripción aquí abajo, en la descripción del vídeo Eso es, tenéis, gracias Dani por la ayuda Tenéis la información aquí debajo Y es un mega sorteo en el que podéis ganar una cuenta real para operar, para hacer trading de acciones americanas Y un mes de mentoring por parte de los chicos de ICB Y más cosas La participación es gratuita y de verdad que os invito a que participéis Lo tenéis aquí debajo Y la segunda cosa importante es que el próximo lunes Que además no sé qué día es No sé si es el lunes Es el lunes 6 de mayo a las 15.00 A las 15.30 A las 3.30 de la tarde hora local de Nueva York Vamos a entrevistar en directo a Marcelo Arambide De Day Trading Academy Así que no os perdáis esa entrevista porque va a ser algo parecido a lo que hicimos con Alberto Chan Hace unos días y se va a quedar francamente bien Marcelo es un crack, es el líder en el mundo del trading de habla hispana Él sabéis que tiene una academia de trading, opera futuros y más cosas que nos va a contar Y va a estar francamente bien Recordad, el lunes siguiente, el lunes que viene 6 de mayo a las 3.30 de la tarde hora local de Nueva York Entrevista con Marcelo Arambide Muy bien, bueno pues estamos hablando de los tipos de contenidos que podemos aportar al canal Y estamos hablando y pensando en contar con alguien que nos ayudara a meter contenido de Forex Pero sabéis lo que pasa, que Forex La verdad es que yo lo he hecho un poco No sé si Dani lo habrá hecho, ahora nos lo va a contar Pero Forex es como nuestro canal Nosotros hacemos day trading de acciones americanas Dani es experto en acciones americanas y yo espero serlo algún día Pero Forex, de acciones americanas hay muy poco contenido en castellano Y yo creo que eso es lo que nos aporta valor sobre todo Además, yo creo que es poco conocido el mercado de acciones americanas Porque no es lo más comercial Lo más comercial sabéis que es Forex Porque hay muchísimo broker, muchísimos market maker Que eso es lo que a mí no me gusta de Forex Y hacen promociones del tipo Ábrete una cuenta con 50 dólares y empieza a operar Forex Y eso por lo habitual es que se pierda Digamos que es un tipo de trading poco profesional O hay muchos profesionales, grandes instituciones, bancos Que hacen Forex, que mueven muchísimo dinero De hecho ya sabéis que Forex es el mercado financiero Que más, es el mercado, perdón Que más volumen financiero mueve cada día Es decir, más millones de dólares mueve cada día Pero no el que mueve más volumen de operaciones Ese es Wall Street, ese es el mercado de acciones Por eso nos gusta y aprovechamos la volatilidad Y el volumen de Wall Street de las acciones americanas Para hacer trading Entonces, pues estamos hablando de eso Y creemos que finalmente no vamos a meter una sección de Forex Eso yo creo, todavía no está decidido Pero probablemente sea así Esa es mi opinión respecto a Forex Y le he dicho a Dani Tío, pues vamos a hacer un vídeo Y quiero que des tu opinión sobre Forex también ¿Por qué crees que las acciones es un mercado más noble que Forex? O por qué tú, no sé si tú haces Forex Bueno, si has hecho Forex alguna vez, Dani Pues me gustaría que contarles un poco tu opinión sobre eso, tío Bueno, antes que nada Hola, muy buenos días Muy buenas tardes, muy buenas noches Depende de qué parte del mundo estén Mira, voy a responder un poco a esta pregunta Pero antes quisiera aclarar una cosa Yo no hago Forex No hago Forex Sí he hecho Y tengo algo de experiencia Pero ni siquiera sé si decir si es positiva la experiencia O sea, he hecho Forex porque ¿Quién no ha caído en una publicidad? Claro Es así de simple ¿Sí? ¿Quién no ha caído en una publicidad? Yo he caído en publicidad de Super Gurú del Éxito He caído en Super Estrategia para ser Millonario Y claramente he caído en publicidad de Forex Así que sí he operado Forex En real, obviamente Y no puedo decir que mi experiencia ha sido muy positiva Pero porque es un mercado que no se adapta a mis condiciones Simplemente por eso Lo que quiero aclarar es que No es un mercado en donde no se pueda ganar En donde nadie gane dinero Y en donde no existan estrategias que sean rentables O formas de operar que sean rentables Porque de hecho conozco personas que operan Forex Claro Porque en este momento tampoco estoy operando futuros Ni nada de eso Y conozco personas que operan esos mercados Y les va muy bien Entonces no podemos decir simplemente porque No lo considero un mercado para mí Que no se pueda ganar dinero en Forex Eso está más que claro No soy un experto en Forex No tengo experiencia suficiente en Forex Y no tiene las condiciones que yo necesito Para poder operar en Forex Por ese motivo no lo hago Y cuando, bueno, Pablo me solicitó En realidad, les voy a confesar algo Me lo hizo hace minutos nada más Me dijo, che, vamos a hacer un video De que por qué no operamos Forex Ok, entonces rápido pensar en algunos motivos Y vamos a, a ver, voy a enumerar 3, 4 motivos Del por qué yo no opero Forex Ok, pero repito, yo no opero Forex No quiere decir que no puedan operarlo O que no puedan hacerlo O que no se gane dinero en Forex Ok De hecho, debo confesar que Los mayores, a ver, traders Con más capital en el mundo Estoy seguro que están metidos en el mundo de Forex Porque las divisas Es una forma de mantener el dinero Mantener el valor del dinero Por decirlo de alguna forma De alguna forma Pero, a ver, mis principales factores Por el cual no opero Forex Es primero Yo necesito mercados con liquidez y volatilidad ¿Sí? Eso para mí es fundamental Y que tengan suficientes instrumentos Para poder buscar Para poder adaptar mi estrategia A los diferentes instrumentos Por eso, mis mercados más operados Hoy en día Los únicos que opero NICE, NASDAQ Y algo, algo, algo De Amex y nada más Aunque he operado otros mercados Como el de Europa Agronex Como Toronto Stock Exchange Como Londres He operado otros mercados ¿Ok? Pero hoy estoy enfocado Simplemente a NICE NASDAQ y Amex Por la liquidez y la volatilidad Y la cantidad de instrumentos financieros Que existen dentro de esto Para mí Para operar Se necesita un factor Que es fundamental Que es la oferta y la demanda El volumen Sin este Yo no puedo Identificar Hacia dónde irá una posición Hacia dónde irá una operación Y bueno En Forex No tenemos profundidad En las operaciones No tenemos profundidad En cada uno De los instrumentos financieros En los pares de divisas ¿Sí? No tenemos profundidad En los pares Por lo tanto Nosotros no podemos detectar La oferta y la demanda ¿Sí? Aparte del volumen Que cada uno De los instrumentos financieros Tiene No es el volumen real El volumen total Del instrumento Sino es el volumen Del broker Sí Y esto es algo Que tienen que tener Muy en cuenta E incluso Es más Debo decirle Que para operar Forex Ni siquiera es necesario El volumen ¿Sí? Como indicador Para mí Un gráfico Se necesita Sí o sí Del volumen Para mí Es un indicador fundamental Hoy en día Para operar El volumen ¿Ok? Para saber si tiene liquidez Si la acción tiene volatilidad Si en este no puedo operar Y Forex No es necesario Porque el volumen Que ustedes van a tener De ese par de divisas No es el volumen real El volumen total De ese par Sino va a ser el volumen Que el broker Está operando Claro Está claro Otro para mí De los factores fundamentales Por el cual no operar Forex Es porque son mercados Muy manipulados Son mercados Que están muy más manipulados Tanto por políticas económicas Como por políticas Políticas De cada país ¿Ok? Entonces Cualquier análisis O cualquier situación De análisis fundamental Que exista Cualquier noticia económica Cualquier noticia política Influye muchísimo En los pares Y bueno Para mi operativa Ese tipo de análisis No es necesario O sea Yo no lo utilizo Yo utilizo análisis De volumen Entonces Todo lo que sea Incluso Cuando hay alguna noticia económica Que sea importante En el mercado Unos minutos antes Trato de estar fuera del mercado Hasta unos minutos Después de la noticia Cuando se vuelve a estabilizar Entonces Son mercados muy manipulados Por noticias económicas Y políticas De cada uno De los países Que representan El pares de divisas Para mi otro De los factores fundamentales Por el cual No opero Forex Es que Es lo mismo que pasó No voy a decir En Estados Unidos Allá por 2008 Cuando fue todo El tema de la crisis inmobiliaria Pero Si lo mismo que pasó Por ejemplo Con Bitcoin No hace mucho Cuando Bitcoin Llegó a 20 25 mil Y ibas a la verdulería Por poner un ejemplo Y el verdulero Te hablaba de Bitcoin Ibas al negocio Y bueno Y todo el mundo Sabía de Bitcoin De repente Cuando Todos saben De Bitcoin Yo compro Y yo vendo el auto Y voy a comer Y para mí En Forex Pasa lo mismo Cuando uno habla Me ha surgido Cosas Que me llame Amigos Familiares Me digan Voy a abrir una cuenta En Forex Porque vi lo fácil Que es Wow Gente que A ver Se dedica Y lo voy a decir Tienen una concesionaria Automóvil El otro Tienen negocios Nada que ver Que te llaman Y ya saben de Forex Y conocen Forex Eso crea una burbuja ¿Saben? Y eso crea volumen Que no es necesario Es como clientes En contra de nosotros Porque no toman Los factores Que se necesitan Para operar Es decir Muchas veces Vamos a ver Un instrumento Que tendría que hacer Todo para ir a la alza Y de pronto va a la baja Hace no mucho Hacíamos un video Con el tema De lo que pasó En el cacao Y bueno Pero eso ya es Más algoritmo Y demás Pero es parecido O sea Los instrumentos Hacen movimientos extraños O que no deberían De hacerse Simplemente porque Hay personas Que no tienen Información dentro Y que están entrando En la operación Eso es Para mí Cuando es algo Que está muy hablado Se crea una burbuja Y eso va en contra De nosotros Eso es así Y por último Y es lo que mencionaba Pablo Al principio El tema De que Los brokers Tienen cada uno Sus propias Regulaciones Sus propios spread Sus propios Precios Incluso Si abres con un broker Una plataforma Y con otro broker Otra plataforma Digamos Abres con dos brokers distintos Tienes dos plataformas Vas a ver que los precios Son diferentes Cada broker Tiene sus propias regulaciones Esto es porque Son market maker Perdón Hicimos un video Hace poco Sobre market maker Y 100 Les recomiendo que lo vean Y verán que Las órdenes Cuando ustedes emiten No llegan al mercado No van al mercado Así que bueno Van a una mesa De negociaciones Y eso pasa muchísimo En los brokers de forex Te diría que casi todos Los brokers son market maker Y uno Por ahí están Mis razones Por el cual No opera forex No es un mercado Tan fácil Cualquiera Que ha hecho trading Y que tiene Un poquito de noción De trading Sabe que abrir una cuenta Con 100 200 dólares No vas a tener Resultados favorables Porque abres una cuenta De 100 200 dólares Y las tienen que Apalancar por 200 300 500 Y forex Normalmente Y esto es así Utilizan apalancamiento En las operaciones En los lotes Y está bien Siempre te muestran Y te ven lo fácil Que es ganar Un apalancamiento De 300 Entonces si ganas Un dólar Vas a ganar 300 Porque apalancas Por 300 Claro Pero si lo pierdes Pierdes todo tu capital Es así de simple Entonces hay muchas publicidades Hay mucho No puedo decir engaño Porque es simplemente Falta información De que abre la cuenta No es un engaño Eso es publicidad Es una publicidad Que hace el broker Vos depositas 100 dólares Yo te doy 500 de apalancamiento Por 500 De apalancamiento Y eso es una publicidad Del broker Y que no estén informados De los traders Que ingresan No es que sea No es que sea una estafa Y nada por el estilo Sino que hay que informarse Muchísimo más Para abrir una cuenta Es simplemente eso Exacto Ahí están algunas De mis razones Sí Y además las compartimos Totalmente Yo Es cierto que hay Muchos mercados Hay algunos que ya Están empezando a ser Descartados incluso Por países enteros Como las opciones binarias Mercados O instrumentos financieros Hay otros Los que se establecen Regulaciones muy potentes Sobre los CFD Por ejemplo Como la regulación De ESMA En Europa Que obliga A una serie de cosas Y luego está Forex Que por desgracia Yo creo que es el mercado Al que más les influyen Los broker Estafadores Porque Está tan difundido Forex Parece que trading Es forex Es solo forex Y es lo que más Se comercializa ¿Por qué? Porque No tienen que estar sometidos A unas regulaciones O broker Entonces Hay muchos market makers Y como bien dice Anny Que casi todos son market makers Entonces pues Es muy accesible ¿No? La publicidad por internet Llega Abre una cuenta Con 50 dólares O Ábrete una cuenta Y con tu primer depósito De 20 dólares Te regalamos 50 En fin Eso es para engancharte ¿No? Yo resumiendo Y algo Y algo que también Se ha visto mucho Que he visto mucho En los últimos tiempos Es el copy trade Exacto Exacto No voy a nombrar ninguno Pero todos conocen Dos o tres que son los copy trades A ver No Está bien No sé No crean eso Está claro En la red social Entonces te dicen Puedes copiar a quien tú quieras ¿No? Evidentemente con el capital El porcentaje de capital adecuado Y eso pues también la gente Llama mucho la atención La gente pues cae en eso Y al final Si quieres hacer trading Y quieres aprender trading De forma profesional Lo que tienes que hacer es Es pasar muchas horas Delante del mercado Estudiar Sufrir Ganar Perder Y estar ahí todos los días Es la única forma Chicos Y chicas Así que eso tenedlo claro Fijaos que Si vais a hacer trading Yo recomiendo Y creo que Dani Está de acuerdo conmigo En que Dar el paso Pero hacia mercados Regulados Al menos que Mercados que estén regulados Y que Estén poco manipulados Porque realmente Todos los mercados Están manipulados Por las manos fuertes Esa es una manipulación Que no A la que no podemos escapar Las grandes instituciones Los bancos Incluso Las grandes empresas Operan con volúmenes Y con muchísimo capital Y de ahí viene Esa manipulación Pero digamos que Es una manipulación Aceptada por todos Y es una manipulación Sana Luego está la otra Manipulación Que no es la sana Que es la mala Que es lo que hacen Los market makers Y la hacen Por desgracia Directamente Contra los traders Que operan con ellos Haciendo que El precio se mueva De una forma Metiendo deslizamientos Indebidos En fin Es complicado ¿Vale? Así que Pues tened cuidado Si vais a dar el paso Y queréis aprender trading Hacerlo en mercados regulados Que básicamente Son futuros Y acciones americanas ¿Vale? Dentro de los futuros Hay muchos tipos Pues índices Acciones Hay un montón De instrumentos Con los que podéis Hacer futuros Pero hacerlo Dentro de esos dos mercados ¿No? Por eso Yo creo que Hay otras opciones Y además También Como sabéis Nosotros Dani Es pro Y él tiene su cuenta Con mucha pasta ¿Vale? Para poder operar Acciones americanas Con unas condiciones Distintas a las mías Pero por suerte También tenemos instrumentos Y opciones Para poder operar Acciones americanas Y no tenéis que abrir Una cuenta con 20.000 dólares ¿Qué sabéis? 20.000 o 25.000 Que es lo mínimo Que te exige La ley Americana Para poder hacer Day trading ¿Vale? Hay otras formas Por ejemplo Yo uso Tradenet TFS Como sabéis También hay brokers Como Colmex Pro Y si queréis Si os interesa Abrir una cuenta Acciones americanas Y aquí mito la cuña ¿Vale? Pero que lo sepáis Porque lo digo poco Y muchos los preguntáis Por correo Y los directos Por el chat Pero que Yo estoy usando Una plataforma Yo uso una cuenta Student Que me ha costado 3.000 pavos Pero hay programas Intros Que por 500 dólares Ya puedes abrir Una cuenta Con un buy power De 14.000 dólares Y está bastante bien O sea No tienes que abrir Una cuenta Con 20.000 dólares Para operar Quiero decir que Parece que Vamos todos a Forex Porque es súper barato Pero es que Realmente Si quieres aprender trading Hay formas Con poco capital Con una inversión Adecuada Y moderada Para muchos La mayoría de nosotros Que estamos aprendiendo Insisto Hablo de mí No de Dani ¿Vale? Hay formas Para invertir Un capital Adecuado ¿Vale? Y poder Empezar el trading O tu camino En el trading De una forma Con proyección Por decirlo así Y no meterte ahí En Forex Haciendo copy trade Y haciendo cosas de esas Bueno Dani Pues muchísimas gracias Tío Por grabar este vídeo Ya os digo Que ha venido un poco Con la acción De ver Qué tipo de contenido Podríamos meter En el canal Vamos a seguir Con acciones americanas A lo mejor Metemos algo de futuros No lo sabemos Pero bueno Ahí estamos Pues lo dicho Dani Si quieres despedir el vídeo Te voy a dejar Que lo despidas Con tu gracia argentina Dani Y recuerda Recuerda Y espero que recuerdes Que el lunes A las 3 y media De la tarde De la local de Nueva York El lunes 6 de mayo A las 3 de la tarde De la local de Nueva York Entrevistamos a Marcelo De DTA Así que no faltéis Al directo Porque va a estar muy bien Y ya Espero que eso lo digas Tú también Dani Pero con tu acento argentino Así que mola Vale, vale Bueno chicos Los dejamos por hoy Este es todo el vídeo Antes de irse Por favor Denle like Y compartan Para así todos Pueden acceder a la comunidad Para así pueden acceder A una comunidad de 3 De Dali Hispana Que no hay muchas Y no con el contenido Totalmente gratuito Como estamos haciendo nosotros Por favor Suscríbanse Para no perderse Ninguna novedad Porque hacemos directo Todos los días En vivo En directo Todos los días Desde antes De la apertura Del mercado Hasta una o dos horas Después de la apertura Subimos material siempre Así que para no perderse Ninguna de esas novedades Suscríbanse en el canal Y recuerden lo que decía Pablo recién Lunes 15.30 Hora en New York Estén atentos Estén presentes Estén presentes No importa si están o no De acuerdo con La forma de operar Que tiene la academia De DTA Si están o no De acuerdo con las operaciones Que hace Marcelo Con su forma de enseñar No importa No importa que un trader No quiere decir que no vaya a estar No quiere decir que no vaya a estar Y que no lo vaya a escuchar De ninguna de las novedades De ninguna de las novedades que vamos a ir teniendo en el canal Recuerden que hay nuevas sesiones Vamos a abrir nuevas sesiones Y va a haber un curso gratuito de trader Además del mega sorteo que ya está En la descripción lo pueden ver Un mega sorteo Que tiene desde cursos Desde clase de mentoring Desde entradas para el evento más grande De trader que existe Y por supuesto Una cuenta real A su nombre Así que Todo completo chicos En la descripción del video Está toda la información necesaria Para que puedan participar De ese gran sorteo Éxitos a todos Y nos encontramos En el próximo video Adiós Chau chau